Su nombre era Pascual Rigoberto López Pérez, o sencillamente Rigoberto López Pérez, como a él le gustaba que lo llamaran. Nació el 13 de mayo de 1929 en León. En 1956, Rigoberto tiene planeado ejecutar al tirano Anastasio Somoza García en el mes de septiembre. El día 14 de septiembre del mismo año, a 100 años de la victoria lograda por los nicaragüenses ante el ejército de filibusteros liderados por William Walker, el tirano Anastasio Somoza García decide recordar la fecha. El cinismo de su acción es aprovechado por Rigoberto, pero luego declina hacerlo, pues las represalias podrían costar la vida a los estudiantes nicaragüenses que allí asistirán. Paciente espera otra oportunidad. El 21 de septiembre de 1956 se muestra como la fecha perfecta. El tirano asistirá a una fiesta en la casa del obrero. Vestido con una camisa blanca y un pantalón azul, los colores de la patria, lo acompaña un revólver Smith & Wesson, calibre 38. Ya en la fiesta, logra acercarse a Anastasio Somoza García y desenfunda su revólver y dispara cinco veces. Cuatro balas hieren en el pecho al tirano Somoza García. Una lluvia de 54 disparos responde al acto de valentía y terminan con la vida de Rigoberto López Pérez. Rigoberto, una llamarada libertaria.